Riva y Alta, nos vemos en la congeladora Soplón ¿Qué le pareció el partido? Excelente, excelente La otra semana le vamos a ganar a Gallinas Excelente, excelente, ganamos Con dos goles de barco Es del clásico Hay que darle con todo Un buen partido, importante para la confianza Muy bueno, muy bueno, pero el final es muy bueno Ya con Zucar y con Quevedo con la venga Ojalá mejor el equipo Buenísimo, ganamos por 2 a 0 Y bueno, lo vemos con buenos ojos Pues el próximo partido que viene contra el clásico Pues no, vamos a ver ya dios mediante Un poquito ahí falta mejorar Pero se ganó hoy día Alianza Pero igual llegamos bien para el clásico Y el día de viernes ganamos en el Monumental Vamos con todo, arriba Alianza Se viene el clásico, lo gana Alianza Lo gana Alianza, con todo, con todo Con fe que ganamos La uve huevo, la uve huevo nada más Pero en ese traemos más fútbol, claro yo ¿Qué te pareció, regresó Matote? Muy bien, la gente se llenó al estadio Con la hinchada alentamos de principio a fin Pero se ganó Pero bueno, nuevamente aquí es una felicidad total Siete meses de esperar Y lo mejor que me ha dado es el regalo de mi santo Hermoso, nada como Matute Cualquier estadio, más grande que sea Como Matute, ninguno Ese cerquete, ese cabrón humano No hay en ningún estadio Arriba Alianza Mucha, una sensación inexplicable En serio, inexplicable Arriba Alianza Y este fue regreso de la victoria a Matute Yo soy Karla y no te olvides de seguir Todas las redes de El Futbolero Perú